El Ayuntamiento de Soneja informa a través de su página de Facebook que el Tribunal Calificador para la Provisión de una Plaza de Personal Operario de Servicios Múltiples y otra Plaza de Personal Operario Conductor de Servicios Múltiples para los meses de agosto a octubre de 2019, cita a las personas aspirantes para que se personen en la Casa Consistorial el día 10 de julio a las 9 y cuarto de la mañana, es decir, el miércoles, con la finalidad de efectuar las pruebas teórico y práctica. Para más información deben dirigirse al Ayuntamiento de Soneja en horario de oficinas.